Ahora sí que le toca al token de XRP. Veremos la presentación del ETF de XRP al contado en los próximos meses. Ahora que ya tenemos el ETF de Bitcoin al contado, fijaros en este tuit. Solo espere hasta que XRP gane este caso y se apruebe el ETF de XRP. Se refiere al caso de la disputa de Ripple contra la SEC. En el mes de abril es cuando tenemos la estimación de que cuando ya se va a finalizar esa demanda. Pero además en abril se va a enlazar con otro evento importante que antes de ver la aprobación o por lo menos la presentación del ETF de XRP al contado, queda otro ETF pendiente por el camino y es el ETF de Ethereum. Ahora te voy a decir las fechas aproximadas de cuándo va a estar supuestamente ese ETF de Ethereum aprobado. Pero primero vamos a ver justamente lo que pone aquí. Dice comenzará el verdadero espectáculo de fuegos artificiales. Esto es enorme para todo cripto. Bueno, el mercado de criptomonedas en el día de hoy está viendo una ligera recuperación a raíz de la aprobación en el día de ayer del ETF de Bitcoin al contado. Y como te decía antes, esperamos que la presentación del ETF de XRP llegue justo tras haber finalizado la demanda contra la SEC y eso sería para el mes de abril. Fijaros que todo se está entrelazando. Tenemos nuevamente al señor ETF de Bloomberg, que es Eric Valchunas, el cual dice Cree que hay un 70% de posibilidades de que se aprueben varios ETF de Ethereum para mayo del 2024. Para aquel entonces tendríamos que tener ya el caso de XRP contra la SEC finalizado y por lo tanto la aprobación, bueno, más que la aprobación, la presentación del ETF de XRP tendría que llegarnos entre el mes de abril y el mes de mayo. Podría aprobarse el ETF de Ethereum, pero justo antes, un poco en el mes de abril, si al final finalizamos la demanda en abril, presentarse el ETF de XRP. Pero bueno, aquí lo que vemos es que para mayo 2024, en mayo de este año, tendríamos la supuesta aprobación de los ETF de Ethereum, los cuales podrían abrir el camino hacia ese ETF de XRP. La situación es similar a la de Bitcoin, por lo que este primer paso servirá como precedente. Además, es importante saber qué empresas billonarias están detrás del estudio de Ethereum. Fijaros, tenemos a JP Morgan, Microsoft Coinbase, tenemos HSBC, el cual trabaja ahora mismo con Ripple, ¿no? Un poco curioso que HSBC esté metido ahora mismo dentro de ese equipo de desarrolladores, ¿de acuerdo? Que están con Ethereum también, tenemos a Temasec, Softbank y como te comentaba anteriormente, pues tendría que ser todo ya aprobado, porque una vez que aprueban el ETF de Bitcoin, no tienen excusa para rechazar los ETF de Ethereum, ni tampoco el de XRP una vez esté presentado, ¿vale? O sea, quiere decir que ahora mismo a la SEC ya no le queda otra que admitir ya los siguientes ETFs. Entonces, veremos a ver el alcance del ETF de Bitcoin, si al final le sienta bien al mercado cripto, ¿vale? Le sienta bien esta aprobación, vemos si el mercado sigue con la recuperación y a raíz de esa recuperación podremos ver, o sea, vamos a calcular, vamos a hacer un ensayo con Bitcoin ahora, vamos a ver si Bitcoin en los próximos meses aumenta de valor y es lo que aproximadamente tendremos para XRP una vez que esté también aprobado, bueno, presentado y aprobado el ETF de XRP. Fijaros que tenemos noticias también sobre los ETPs, el ETP de 21 Shares de NAV ha aumentado un 62% a 16,45 dólares. Fijaros, es lo siguiente, los ETPs también están aumentando de valor y tenemos el producto cotizado en bolsa, el ETP de 21 Shares XRP, lo tenemos justamente aquí. Esto se presentó ya hace tiempo, está ya disponible para el comercio hace bastante tiempo y aquí lo tenemos justo. Recuerde que la comunidad de XRP encontró un ETP de XRP de la plataforma de Fidelity Investment a principios de esta semana. Informes posteriores sugirieron que el producto de inversión fue lanzado por Fidelity Investment a daros cuenta de que hay muchas instituciones que están ahora mismo detrás del token de XRP, las cuales van a estar presentando los productos cotizados en bolsa, ya sea el producto cotizado en bolsa, el ETP o el ETF, también habíamos visto el ETC, de acuerdo, el token de XRP. Así que los productos relacionados con el token de XRP están todos entrelazados y vamos a ver una avalancha de presentaciones. Sí que es verdad que ya existen en el mercado varios ETPs de XRP, al igual que existen ya los ETCs. Los ETFs también existían antes de Bitcoin en muchas partes del mundo, pero en Estados Unidos aún no lo estaba. Estados Unidos es un mercado muy potente en el cual querían que se aprobase el ETF y al final lo ha conseguido BlackRock. Así que como te digo, es cuestión de tiempo ver el ETF de XRP, pero es importante también ver cómo afecta ese ETF a Bitcoin en estas próximas semanas, próximos meses, si aumenta realmente el precio de Bitcoin a raíz de esta aprobación, porque de momento está aumentando, pero hay que ver, como ya he dicho anteriormente, si en el tiempo prosigue esta recuperación, prosigue esta tendencia positiva o al final es un falso pampeo para luego que haya una corrección en el valor de Bitcoin. Estaremos muy atentos en los próximos días a ver qué es lo que sucede dentro del mercado cripto. Así que nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo, os ha gustado dejar un solo like y hasta el siguiente vídeo.